La semana pasada que estuve jugando me quedé en este nivel. Estamos en dificultad. No sé si es normal o difícil. Me imagino que es difícil. Podísima tiene la variante que tienes que presionar el espacio. Y la puntuación también tiene que ser exacta. Es jodidísima, de hecho. Así que estamos jugando nada más en difícil. Voy a darle. Este se llama... No sé, es for work. Muchas palabrotas. Y alto continuido para adultos. ¿Qué diablos estás haciendo? Pensaba que te dije que te quede de la ciudad. Me extraño a mi Jasper. Me dejé su voz. No, espera. Audio. No me importa. Estoy fuera. No me importa si es que estos discionarios... Oh, tata. No hay тебя. No sé, la상. No. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué ahora? No, 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 no. Oh, come on, run. Easy for you to say. Oh, run. Oh, run. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ok, yes, no, 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 no oye, un hecho que si la calidad del stream está bien, ya lo pruebo eso me ayudará para los continuos porque se basa en puntos do a lo oh no oh No, 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 no. No, 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 no. Si, los sonidos están bajos. Vamos a aumentar un poco las opciones de sonido. Perfectos, creo que debe estar comunes. Si. Vamos a probar. Oh my god I don't think I want to find out I don't think I want to find out I'm going to find out I'm going to kill 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 y boss time no idea but it looks like it's going to charge but varla i don't have any money on me what jasper saw on you i'll never know did i mention the thing he'd like me to do with my quiet girl we've got some prime rib to prepare meet katie now i've seen it all shit that hurts you bitch shoot her her other what her tits her ditch what just shoot oh my god igual tengo vida suficiente para un continuo me falle why is everyone throwing things at me today i 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 pierre Oh fuck Sideways Fucking boys Nah Nevermind What the fuck He hit me Oh my god I 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